Te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí, tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor No me importa entregarme a ti sin condición Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No, no me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí, tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor No, 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 no. Gracias.